¿Qué están reclamando? ¿Han pasado ya los pruebas rápidos todavía? Están salidos positivos. ¿Ah? Están salidos positivos, están reclamando nuestro derecho. ¿Cuántos han salido positivos? Han salido aproximados 10 a 10, 10, 12. ¿De cuántos, ah? 12. ¿De cuántos? De la policía municipal. ¿Cuántos han ingresado el día de hoy? Hacerse la prueba. ¿Cuántos han ingresado el día de hoy? ¿Cuántos han ingresado? 45. ¿De 45 han salido? ¿10? Policía municipal, ¿no? Policía municipal, ¿no? ¿Pero les están haciendo caso o no? Nada. El servicio público nos han dicho que vayan a Recursos Humanos. Por eso han entrado mis compañeros y están a reclamar. ¿Han entrado a reclamar? Sí, han entrado. Pero a la fuerza, uno nomás le ha permitido, han entrado tres personas. ¿Los dirigentes? Todas son entonces policías municipales que han entrado a la prueba rápida. Están saliendo, dice, 10 positivos. Está reclamando que se les atienda, ¿no? ¿Qué se llamó? Ahora, específicamente, ¿qué van a reclamar? ¿Qué están reclamando? Esto, protocolo. Prueba rápida. O sea, EPP. Prueba rápida. Prueba molecular, quizás. No, prueba rápida. No se nos han sacado hoy día. ¿Ustedes van a exigir prueba molecular? No, eso es un protocolo y prueba molecular también. ¿Les dieron su famoso bono de 200 soles? ¿Les dieron su bono de 200 soles que había ofrecido el alcalde? Sí, 200 soles nos dio. Eso sí. Sí. Pero creo que cada mes creo que nos iba a dar, pero solamente 200 soles nos han sacado. Ahí se acabó. Ahí se quedó. Pero es también tanta exigencia tu vida. Sí. Muy bien, estamos entonces viendo acá a las policías municipales. Han salido 10 positivos de 50 que han pasado, que han estado reclamando. Y bueno, vamos a ver, pues como todo ciudadano y como todo ser humano están reclamando, el cumplimiento de bioseguridad, ¿no? Que tanto hable el alcalde y que aparentemente sobra ahí en el papel. Y no sé si no hay absolutamente nada. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no!